El delito de extorsión, que es otro de los delitos altamente sensibles, no evitamos incorporar en esta información absolutamente ninguno de los delitos, no obstante su sensibilidad. Esta es la tendencia histórica, aquí recibimos nosotros el gobierno, tuvimos picos, pero va ya ligeramente a la baja. Aquí estamos aplicándonos de manera muy particular y apoyándonos en la Comisión Nacional Antisecuestros, a la que le hemos agregado la responsabilidad de coordinarse con los estados para combatir el delito de extorsión. Y quiero decir que la Comisión Nacional Antisecuestros, que es un ente organizativo, perdón, de coordinación, le hemos agregado poco a poco funciones operativas y estamos logrando muy, muy buenos resultados con su apoyo. Aquí extorsión por entidad federativa. Bueno, los de mayor incidencia se los dejo a ustedes, yo voy a mencionar aquellos en los que la incidencia es afortunadamente más baja, nuevamente Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Michoacán, fíjense ustedes que es una entidad difícil, Chihuahua, Guanajuato, Sonora nuevamente aquí, afortunadamente Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, Morelos, Chiapas y Tabasco, Oaxaca, que ya estarían en la media.